Fusica, música, y el sopa, y el sopa. ¡No me salen! 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 ¡Ya lo tenemos! ¡No lo tenemos! ¡No lo tenemos! ¡Otro poquito más a la derecha! Fernando, hay que llamarse con más decisión, ¿eh? Más a la derecha adelante, Fernando. Más a la derecha adelante. ¡Más a la derecha adelante, Fernando! ¡Ah! Este es reposado, reposado a nuestros hombres. ¡Dale otro poquito más de pasos a la clase! ¡Vámonos! ¡Abrirándole un poquito más! ¡Pendiente el derecho que ha cambiado la caída y está ahora para hacer costes! ¡Ves que no se vaya para allá! ¡Me salen un saludo! ¡Me salen un saludo! No te caes, no te caes, no te caes, siempre andando. No te caes, no te caes, no te caes. no decae el superior izquierdo delante el superior izquierdo delante otro poquito más y otro poquito más delante no decae izquierda no lo lleves la derecha la izquierda izquierda delante derecha delante un poquito otro poquito más otro poquito más delante izquierda delante bueno bueno más cortito derecha delante fernando otro poquito más derecha delante bueno no teca no teca no teca ponerte aguantando un poco a la trasera más poco a poco a la trasera me estoy llamando a la derecha delante siempre andando de frente y poco a poco a la trasera más poco a poco a la trasera vamos en obediente siempre a la derecha delante siempre ganándole de frente nosotros eh siempre andando de frente poco a poco pero siempre andando de frente más tranquilo fernando adelante más tranquilo ahí adelante y esto ya hay y esto ya hay y fernando solo se caminarse hasta que yo te diga solo se caminarse esto ahora cuando se manda de frente y esto ya no se puede llamar mal y esto ya no se puede llamar mal venga seguimos andando a 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 bueno a 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